¡Hola a todas! Este video va a ser decorando un poquito de Navidad, pero sí, vamos a ver qué hago a mi cuarto, pero voy a decorar un poquito. Tengo un árbol que voy a poner en mi cuarto. Ahorita les voy a enseñar mi cuarto, ahorita. Miren mi Milks, está bien sleepy. ¡Ay, Milks! Amo a mi Milks. ¡Milks! Miren el árbol que agarramos el sábado. Es de Río y aquí están todas las cosas. Pero sí, creo que mi árbol está afuera, pero aquí están muchas cositas que creo que yo tengo allí también. Pero sí, vamos a decorar mi cuarto. Miren cómo se mira ahorita. Les voy a enseñar. So, creo que voy a poner el árbol allá, pero tengo que mover esto aquí, creo. No sé, no sé. Pero, porque allá tiene un corner que puedo ponerlo. Pero sí tengo unas Christmas decoraciones. Estos del otro video lo agarré de Timu. Pero sí, estos están bien bonitos. Gracias a Timu que tengo esos. Pero sí, vamos a ver qué vamos a hacer. Pero vamos a poner el árbol. Estoy bien excited. Ya es Navidad time. Pero primero voy a comer un poquito. Voy a hacer una soup de tortilla. Bueno, a ver. A mí me gusta mucho esta soup. Es de Panera Bread. Es de tortilla. Y me voy a hacer un poquito en la estufa. Pero les quiero enseñar mi matcha, que me gusta muchísimo. Es de Seven Brew. Mi orden es una matcha con oat milk. Con oat milk. Pero sí. Me gusta muchísimo. Pero vamos a hacer el soup. Estaba pensando en hacer Christmas vlogs, como vlogmas, pero no sé. Pero díganme qué les interesa. Si les interesa cuando yo esté en la calle o videos en la casa, díganme. Pero sí, estoy pensando si puedo hacer vlogmas para diciembre. Pero sí, díganme qué les interesa. A mí me gusta comer esa sopa con un pan. Esto lo haré de Target. Es un pan y nada más lo uso a comer con un poquito. Porque esta sopa tiene corn, creo frijoles y tiene muchas cositas. Tortilla. Pero sí. Me voy a comer con uno de estos panes de Target. Y yo me gusta usar el air fryer para poner un poquito calientito. Ya está en el air fryer. Ahora vamos a ver cómo está la sopa. Y nada más lo dejo allí por como cinco minutos. Está bien. Miren mi sopa. Ya casi está lista. Y mi pan ya casi. Ahorita les enseño. Ya vamos a hacer el arbolito. Lo sabe. Vamos a ayudarle a Emily a llevar su arbolito. Toda la familia va a estar aquí. Pero no hay luz. No. Ay, Emily, cómo le gusta esta oscura. No se ve nada. Mira cómo vas a enseñar lo que tienes adentro. Mira, encontramos. Este es tu gorrito. ¿Mine? Ajá. Este es de Navidad. Lo encontramos en el shop. Y este es el arbolito de Emily. Mi árbol es como de snow. ¿Ya trae luces? ¿O tienes que ponerle? No. Tienes que ponerle, ¿no? Ajá. Pero vamos a sentarlo nada más a pararlo. Oye, ¿cualdad? Sí. Tienes que ponerle luces. Mira, aquí está una parte. Este es una pieza. Una pieza. Y este es el arbolito. Y este es el arbolito. Oh, you got the legs? The feet. Ay. Do you have lights? Esas, ¿qué se llama? Las patas. ¿Dos it come with lights? What's this? Lo vamos a poner paradito hoy en la noche y ya mañana compras luces porque no trae luces. Y no tenemos luces nosotros para ponerle. ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Con muchos colores o nada más blancas? Porque tengo un set de muchos colores. ¿Puedo usar esos? ¿Puedes usar? Tiene muchos colores. Eso lo compró mamá Rosa en México. Ok. A ver. Vamos a hacer el arbol. Yo lo estaba haciendo de otra manera más difícil. Vamos a hacer el arbol. I got a line thing to go. ¿Tú lo comprastes? ¿O tú lo ordenaste? ¿En qué pasado? ¿En qué pasado? No, es como... Es freshen. Es lo más divertido, ¿sabes qué es? Es esponjarlo. Es lo más difícil. Vamos a esponjar este arbol. Yo esponjolo. No, no, aquí sí. ¿Qué? ¿Qué prendas la luz? Mira cómo se ve lo oscuro. Ay, Dios mío. Vamos a hacer el arbol. ¿Por qué no le gusta prender la luz? Oye, Emily. Porque es tan blanco. Mira qué bonito se ve ahora sí. Es el gringo. No sé, no sé qué estoy haciendo y si no veo nada. ¿Dónde lo vas a poner? ¿Allí en aquella esquina? I think so. O aquí. En este otro espejo. Y los ojos de la niñe como se quedó. Ay, mi amor. Esponjalo, Emily. No estás haciendo nada. ¿Emily? All rosy. All rosy. ¿Qué? You better watch out. Nyanaranganya. Christmas is coming to time. Please. Oh, time to flip. Oh, Simon. A ver, Emily. Aquí. Ay, qué bonito está. Está el árbol. Mira. Aquí le faltó el gringo. Oh, my gosh. Le faltó esponjalo. Eww. Minnie. 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 Cálmate, mamá. Aquí está el árbol. Está bonito. Y te le vas a poner las luces. Tengo un set de luces de México que Mamá Rosa compró para nosotros. Mamá Rosa nos dio luces. Vamos a usar. Y tengo ahí las esferitas. Tengo ahí para que escojas. ¡Meggy! Para que le pongas. ¡Meggy! ¿Listo? ¿Lo vas a poner en esta esquina? Ahí en este espejo? ¿O lo vas a poner allá? ¿Lo vas a poner aquí? No sé. Sí, se lo ponen. ¿Ya? Ajá. ¡Eww! ¡Meggy! ¡Sas! Aquí está el árbol y les vamos a enseñar cómo se mira. Ahora vamos a mamar el desk. Porque para poner el árbol aquí. Ay, yo creo que ya se puso tu culo. Y ahí lo ponemos en un lado. ¡Sabe bonito! ¡Oh, ya! ¡Gracias! Mira, vamos a poner las luces. ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco de broma? No, tú tienes que poner las luces. Aquí está. ¡Meggy! ¡Meggy! ¡Oh, Dios mío! Tenemos que empezar de una punta. Son de México. Son lucesitas de México. ¿Y tú qué estás haciendo? El árbol está ahí. No hay aquí. ¡Si me bajó el azúcar, Peter! ¡Papá, water! ¡Gracias! Son como, splinters en aquí, poking me in my teeth. ¡No, no hay ellos! ¡Splinters! ¿Y tú eres, como, profesional? Sí, sí, gringos es profesional. ¡Gringo es profesional! ¿Tú solo no ibas a poder poner las luces? ¡Ey! Te ibas a enredar todo con las luces ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un puzzle Y ya le pones la decoración Las esferitas que tú quieras Ah, ya tengo muchas esferitas en el shop Para que vayas a escogerlas ¡Emilín! ¡No estás haciendo nada! ¡Ay, mamá! ¿Estás bien? ¡Perozco! La última cinta ¿Cómo te cansaste? ¿Verdad, mi hija? ¡Ajá! ¡Ay, mi hija! ¡Todo lo mareado de aquí! Mira el... ¿Cómo parparear? ¡Wow! ¿Por qué está bajando? ¡Está chueco! Ahí está Ok, ahora sí hay que empujarlo para allá ¡Wow! ¡Y tu también! ¡Uy! ¡No te cae en la cabeza! ¡Oh, mi presentación va a ir a la ruta! ¡Ajá! Vamos a esperar nuestros regalos Kevin nos va a poner abajo ¡Y no comentario! ¡No comentario! Aquí está el árbol de Navidad Está bien bonito Gracias a los que... ¡Voluntearon! ¡Volunte... ¡A los patrocinadores! ¡Varís! ¡Varís! ¡Que soy yo y el gringo! ¡Ey! Le puedes cambiar las lucesitas Así como diferentes movimientos ¡Ah! ¡Los vemos tan bellos! ¡Ay! ¡Los vemos tan bellos! ¡Me encantó! Mi cuarto se mira bien bonito ¿Verdad? ¡Qué bonito! ¡Eso está bonito! ¿Eso está bonito, no? Sí Aquí está el Christmas tree Aquí está listo ya Ya es Navidad Y creo que hay otro más bajito Para que lo pongas Es tiempo de Navidad Ya, Emilia, ya está lista para... Navidad No, pues ya se va a acabar este mes Ya para la otra semana Ya va a ser diciembre Ya tú tienes arbolito Nada más le pones la decoración Que tú quieras poner Mira, se pone res y otra vez Este arbolito lo compré Emilia hace como 3 años, creo Cuatro ¡Mírala, Maggie! En tu cama Y aquí estamos con todos Maggie Pero, sí Pero, sí Ok, de nada, mija Gracias De nada Gracias, baby Gracias De nada Está bonito, ¿verdad? Aquí está el árbol Está bonito Hay una estrella de caballito Ah, sí Ah, sí ¿Qué? Que le pongas una estrella de los caballos Y ya mi cuarto está terminado Sí, ya está Ya está Está bien, ahí está ¿Qué? Ah, sí También se le pongas una estrella de los caballos Muy bonita Esto va a ser un poquito de mi room tour Pero no todo Porque Todavía tengo que terminar Mi cuarto Ok Aquí está mi escritorio Las luces Este es mi side Mi desk Mis luces Más de snowballs Y mi cama Y mi mirror Pero, sí Así va mi cuarto Me gusta mucho el árbol Está bien bonito Y, sí Bien bonito Gracias a mis padres Gracias por ver mi video Me divertí mucho Haciendo todo esto Y gracias a mis padres Por ayudarme Y, sí Díganme si quieren vlogmas O otra cosa Díganme qué contenido Porque Va a ser diciembre Y quiero Quiero Maybe Upload más Como Si Hago vlogmas Va a ser todos los días So Díganme Díganme Qué quieren ver Pero, gracias por mi video Hasta la otra Bye Los miro en diciembre Díganme